Amigos, regreso con ustedes. Estábamos con el tema del fascismo. Fíjense, estrictamente hablando, el fascismo ni siquiera llega a teorías, son ideas por ahí sueltas, oportunistas, que no tienen para nada una estructura. Por ejemplo, con la del marxismo, que está apoyada en bases teóricas, en materialismo histórico, materialismo dialéctico, que sí tiene estructura. No, hombre. Miren, el fascismo surgió a raíz de que la Primera Guerra Mundial dejó destruidos a los países europeos. Los dejó un poco en la anarquía, en el autoritarismo, en la falta de democracia y en la pobreza extrema, por culpa de las grandes empresas y de los países imperialistas y de la guerra. Entonces empezaron a perfilarse líderes políticos, algunos exitosos, en este caso como Stalin. Entonces, ojo, las clases medias en Europa empezaron a temer que les llegara verdaderamente el comunismo. Así que los trabajadores se apoderaron de los medios de producción mayores. Entonces, surgió en Italia, por ahí, un líder fascista, que se llamó fascista porque, miren, fascista viene de facios. Facios son un conjunto de varas y un hacha en medio que utilizaban los romanos antes para significar autoridad. Y entonces, viendo Mussolini, que podía aprovechar el temor de las clases medias al comunismo que estaba en Europa, pues creó el partido fascista y luego, es cierto, llegó al poder y desde ahí instauró el fascismo. Y, ojo, para Mussolini, el Estado lo era todo. El Estado dirigía todo. Es más, todo lo que metió en fascismo y ya acabó con sindicatos, con la lucha social, incluso también contra los empresarios. Y contra el Congreso instauró una verdadera dictadura. Luego el señor se le pasó la mano y fue a invadir a Vicinia, se alió con Hitler. Bueno, convirtió y tal en una verdadera locura. Y, por cierto, después también se fue a apoyar a los francistas, a los franquistas mandándoles 80 mil hombres. Entonces, por favor, a los de extrema derecha españoles les encantan siempre los apoyos extranjeros. Son capaces de vender a su país con tal de que los apoyen en sus causas. Y llevaron a Hitler a pelear en favor de Francia, llevaron a Mussolini. Entonces, estos fascistas españoles, ¿qué nos vienen a enseñar? Y los señores del PAN, unos atrasados políticos. Por favor, señores, enseñen a sus bases, enseñen verdaderamente política. No les traigan tonterías, nada más inventos que vienen de España. Además, es una traición a la patria, a traer a políticos aquí, a combatir a nuestro gobierno. Aquí la verdadera problema es la corrupción en la cual ustedes participaron, por cierto. El único gobierno de narcotraficantes fue el que ustedes instauraron con el señor Calderón. No se les olvide. Saludos. Calderón.